¡Saludos! Estamos subiendo del SRC de Datisto de Kingdom y vamos a completar la misión del 4 de la posta de Estepa. Vale, pues estamos aquí en la posta de Estepa y bueno, pues vamos a ir al marco del 4 aquí. Vale, y esperamos a que este NPC pues... Ahora... Vale señor, si el gremio acueste y tal... Un halcón gigante. Vale, si es, ir al... Aquí al... Al esta la... Al monte Sabrel. Aquí. La cual vamos a ir desde una isla del cielo. Y de ahí pues... Eh... Tendremos que... Hacer una foto... A una especie de... Bueno... A... A un terreno... Que tiene forma de... De halcón. Vale, pues... Llegamos aquí. Nos hemos detransportado. Y... Vamos a ir para allá. Nos ponemos... Nos ponemos... El equipamiento aerodinámico. Y no pasa nada si... Si tenemos algo de frío. Yo... No me pasa nada porque luego puedo comer. Así que... Ya casi estamos ahí. Vale, ya sale. Y ahora... Hacemos un picado. Y con que tengo el traje aerodinámico entero no pasa nada. ¿Veis? Vale, ahora sí que me puedo poner el traje antifrío. Vale. Vale, ahora vamos a escalar el árbol este. Para... Ay, bueno. Hay un coloc. Coloc. El cual... Podéis... Eh... Obtener. Aquí semilla de coloc. Y... Podéis hacer una panorámica... De aquí de todo... De todos los alrededores. Intentar ver... Intentar ver... Dónde está... El... Dónde está el... El terreno con forma de... De... Halcón. Vale. Ese se puede parecer. Se puede parecer un poco. Pero aún así... No es ese. Y podéis seguir girando la cámara... Hasta encontrarlo. Es ese. Es ese de ahí. Y bueno... No se puede hacer la foto... Porque está en las hojas del árbol. Así que vamos a bajar. Bajamos... Aquí... Eh... Sin darse un castañazo mejor. Y... Aquí le hacemos la foto al halcón con las alas extendidas. Doble foto por si acaso. Y ahora nos podemos ir a la posta. A la posta de la estepa. Bueno... Y nos estamos teletransportando a la posta. Y... Ya hemos llegado. Y vamos a hablarle al... Al señor de la posta. Que ya tenemos... Su foto. Vale, pues... Vamos hacia el marco. Aquí examinamos. Cortamos un poco porque... Se tira media hora esperando. Y ahora... Pues... Le enseñamos... Su foto... Claro... Y... Bueno, pues... Pinta la fotografía... Y... Ya está. La pintado así que... Ahora... Pues nos da... Un... Punto del carne... Y una receta. Ahora nos da la receta y... ¡Desaparece! Bueno, pues... Si os ha gustado el vídeo... Dadle like y suscribiros. Y si no os ha gustado... También. Muchas gracias. Y recuerda... Si me necesitas... Silva.